Las promesas se cumplen, siempre dicen, y siempre en un principio tenía eso en la cabeza, de volver, de volver, de volver, y gracias a Dios y a la familia, a la gente que siempre estuvo, pudimos volver. Contame cómo fue la noche de ayer, cuando sabías que hoy ibas a volver a jugar, cuánta ansiedad. La verdad, hasta ayer de noche estaba tranquilo, normal. La verdad que en la noche no dormí nada. Fueron, no sé por qué no dormí, porque generalmente duermo, pasa que estaba todos los sentimientos encontrados y se me hizo un poco difícil, pero nada, por suerte hoy pudimos, tenía ese miedo, viste, de poder rendir a la altura de las circunstancias, que la verdad, es todo lindo el tema de volver y todo, pero tampoco está bueno volver y volver mal, o volver, por suerte salió un lindo partido, con un cuadro grande, que siempre es importante, y nada, una lástima que no pudimos ganar, pero en lo personal me voy muy contento. En el partido de hoy, primero ingresó Nacional, después Danubio, con 10 jugadores, el 11 fuiste vos, muy emocionado y saludado por tus compañeros y los de Nacional. Explícame ese momento. Sí, sí, fue un momento emocionante, me hicieron esperar a que salieran todos, unos segunditos, y después salí yo atrás y todo, la verdad, los compañeros y los colegas de Nacional lo aplodiendo y la gente que estaba fuera también lo aplodiendo, un momento emocionante. Después de lo que nos tocó vivir, tener estas recompensas de la vida, la verdad que eso es muy lindo. Obviamente que a lo que te pasó le ganaste por goleada, pero me decías que lo pensás hoy y te parece que pasó todo muy rápido. Sí, tal cual, tal cual. Siempre dice que de las cosas feas te las olvidás rápido, ¿no? Yo, la verdad, que me olvidé de muchas cosas, de vez en cuando me pongo a pensar detenidamente y me acuerdo de cosas que me tocaron vivir que en la diaria me olvidé, pero sí, como decís. Ahora hay que pensar en lo que viene y tratar de estar contento. Yo, la verdad, tengo una felicidad inmensa, estoy volviendo a hacer lo que me gusta y nada, mi familia también está feliz, que eso para mí es fundamental. Y hoy en un momento mirás a la tribuna y el plantel principal cambió el horario, va a entrenar de tarde porque estaba todo mirándote. Sí, sí. La verdad que mis compañeros, siempre lo digo, son los más grandes que hay. Estoy orgulloso de estar en el plantel en el que estoy. Desde un principio estuvieron siempre conmigo y no tengo más que hablar de agradecimiento. La verdad que ellos se portaron muy bien y estoy seguro que si le pasara algo a alguno de ellos, ellos saben que yo estaría de la misma manera. Entonces, es algo recíproco y nada, muy agradecido, como siempre lo digo, que han hecho cosas que por ahí la gente no sabe, que estoy muy agradecido. Gracias. Gracias.